Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo imaginaba, no son como yo creí Hola panaderos del canal, nuevamente sean bienvenidos a Bueno si ya saben de que es este video, para que hago tanto drama Bueno les agradezco por el apoyo pequeño que siempre le dan a los videos Estaba pensando en no seguir con esta serie ya que no estoy acostumbrado a hacer este tipo de videos Pero, ya que le dieron apoyo al video, entonces decidí seguir En fin, daré saludos a unos suscriptores al final del video Así que quédate para saber si eres tu uno de los saludados Y si no, ve a comer cucarachas, vamos con el video Al día siguiente River, cachorros llamada de alerta Todos River nos necesita Suben todos al elevador y Marshall se tropieza y tira a todos como siempre Todos Marshall Marshall G G lo siento amigos pero ya saben como soy Todos se ríen Suben a donde estaba River Chace Listos para la acción jefe River River Gracias por venir cachorros al parecer hubo un derrumbe y necesito a Rubleto Perforarás los escombros más grandes con tu taladro Rubleto 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 a toda velocidad River Y a Chace con tu grúa quitarás los escombros más pequeños y ayudarás a salir a los que estén atrapados Chace Chace se hará cargo River Muy bien Pau Patrol en acción Rubleto y Chace bajan por el tobogán a sus respectivos vehículos y River en su todo terreno Llegan al lugar del derrumbe Rubleto y Chace empiezan a trabajar Más tarde River Buen trabajo cachorros ahora a descansar Todos Si jefe River Chace se fue a su casa para descansar pero había pensado salir a dar un paseo en la noche por la playa Para estar más tranquilo sin que lo molestaran los demás caborros y así lo hizo Chace Bien ahora que todos los demás están durmiendo iré a dar un paseo por la playa Chace se fue pero no se dio cuenta que Skye lo vio Skye ¿A dónde ir a Chace? Voy a seguirlo para saber a dónde va Skye empezó a seguir a Chace sin que éste se diera cuenta hasta que llegaron a la playa Chace se sentó cerca de la orilla Skye se le acercó lentamente para que no sucediera lo mismo que la vez pasada Skye 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 sorprendido no le dijo nada Skye Hola Skye ¿Qué haces aquí? Skye Nada solamente vine a dar un paseo un poco temerosa Skye Está bien Skye ¿Y tú qué haces aquí? Skye Solo vine para estar tranquilo sin que los demás me molesten Skye ¿Puedo quedarme contigo? Chace Claro Skye se sienta junto a Chace Chace Skye Es muy hermosa la vista ¿no? Viendo el reflejo de la luna sobre el mar Skye Tupinus y después despierta los demás cachorros Chace 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 Megáfono Sale su megáfono y despierta a los demás Los demás cachorros de apiertan y van a desayunar Después de desayunar los cachorros van a jugar Skye Chace ¿vienes a jugar? Chace Si claro Los cachorros jugaron hasta que River los llamó River Cachorros vengan Todos Ya vamos River Los cachorros fueron a la torre y subieron el elevador Rubble Un momento ¿dónde está Marshall? En eso llega Marshall Tropieza y cae sobre los cachorros Chace Chace Creo que eso responde tu pregunta Marshall Lo siento chicos GG Todos Se ríen Suben y llegan a donde estaba River River Cachorros voy a presentarles a un nuevo integrante de los Paw Patrol Sale una cachorra husky Hola Mi nombre es Everest Es un gusto conocerlos Todos Hola Bienvenida a los Paw Patrol Everest Gracias espero llevarme bien con ustedes River Chace Tú te encargarás de enseñarle el lugar y de entrenarla Chace Chace se hará cargo Chace salió con Everest para enseñarle el lugar y entrenarla tal como le había dicho River Más tarde Everest Estoy muy cansada por tanto entrenar Chace Si yo igual Vamos a la torre con los demás Everest Si vamos Narra Marshall Desde que llego Everest no he dejado de pensar en ella Ella me gusta pero voy a esperar un tiempo hasta que se adapta a vivir aquí Marshall fue a donde estaban los demás cachorros y ahí se encontró con Everest Marshall Hola chicos Everest Hola Marshall Marshall H.O.L.Everest Se sonroja un poco Chace Marshall ¿Estás bien? De repente te pusiste un poco rojo Marshall Volteándose No es cierto Estoy bien Chace Ajá si lo que digas Ya era tarde y los cachorros fueron a dormir Excepto por Marshall que no podía dormir ya que solo pensaba en Everest A la mañana siguiente Chace se levantó a hacer sus ejercicios Marshall Hola Chace Chace Extrañado ¿Te haces despierto tan temprano? Marshall Chace ¿Te puedo confiar un secreto? Chace Claro Sabes que puedes confiar en mi Marshall Lo que pasa es que desde que llego a Everest no he podido dejar de pensar en ella Chace ¿Ella te gusta? ¿Verdad? Marshall Si Pero no le digas a los demás Chace Tranquilo no le diré a nadie Ahora despertemos a los demás Chace despertó a los demás Everest Hola Chace Hola Marshall Chace Hola Everest Lista para el entrenamiento de hoy Everest Si tu Marshall Marshall Ese si se claro es vamos Chace Bien entonces vámonos Los cachorros se van Chace Bien ahora a entrenar Todos menos Chace No River Cachorros Llama de alerta Todos River nos necesita Suben al elevador y como de costumbre Marshall se tropieza y tira a todos Marshall Lo siento chicos jeje Todos Ya lo sabemos Todos suben a donde estaba River Chace ¿Listos para la acción jefe River? River Gracias por venir cachorros Al parecer alguien hizo una llamada de auxilio cerca de una montaña cercana Necesito a Chace Tu vas a ir para investigar quien hizo la llamada junto con Marshall por si hay algún herido Chace Chace se hará cargo River Bien Pau Patrol en acción Chace y Marshall bajan a sus respectivos vehículos para después ir a la montaña River Llegamos Chace ve con Marshall a investigar Chace Si jefe River Chace fue con Marshall a investigar cerca de la montaña y después decidieron empezar a subirla Chace Marshall vamos a subir Marshall Si vamos lo más seguro es que la llamada la hicieron desde arriba de la montaña Chace Si Espera le avisaré a River Chace River vamos a subir la montaña River Está bien Chace Tengan cuidado Chace Si River Chace y Marshall subieron y encontraron una cueva Chace Vamos a entrar Marshall Tal vez hicieron la llamada desde adentro de esta cueva Marshall Oik Vamos Chace y Marshall entraron a la cueva Pero al momento de entrar hubo un derrumbe dejando a los dos encerrados en la cueva Chace Bien ahora hay que encontrar la forma de salir de aquí Marshall Espera voy a llamar a River Marshall River estamos atrapados en una cueva que hay en la montaña River Oik Busquen la manera de salir ya hoy para allá Marshall Oik River Chace Y bien que hacemos Marshall Esperar a que llegue River Mientras hay que encontrar una salida Chace Si tienes razón Vamos Chace y Marshall recorrieron toda la cueva pero no encontraron ninguna salida Con River River Esquí Necesito que localices la cueva donde están Chace y Marshall Esquí Si River Esquí Sube a su helicóptero para localizar la cueva Esquí River Encontré la cueva Al parecer hubo un derrumbe River Bien hecho Esquí Voy a mandar a Rubble para que quite las piedras y que tú las traslades en tu helicóptero Rubble Rubble a toda velocidad Rubble fue a donde estaba Esquí Esquí Rubble es ahí Rubble Oik Gracias Esquí Rubble empezó a quitar las piedras y Esquí a trasladarlas Mientras con Chace y Marshall Chace Oye es eso Marshall Si Es Rubble Chace Si así es Marshall Que bien Chace Si Marshall Pronto estaremos fuera Marshall Si Rubble y Esquí Trabajaron hasta que pudieron sacar a Chace y a Marshall Chace Que bueno que ya nos sacaron de esa cueva Marshall Si Ya estábamos aburridos de estar allá adentro Esquí Si pero ya están fuera Rubble Si Bueno ahora vamos a donde está River para decirle que los sacamos de esa cueva Chace Oik Vamos Marshall En su mente ya quiero regresar para ver a Everest Los cachorros volvieron con River y ahí estaba Everest Everest Hola chico que paso allá arriba Chace Marshall y yo subimos para revisar una cueva pero al entrar hubo un derrumbe y después Esquí Y Rubble quitaron las piedras y nos sacaron Everest Oh ya veo y no les paso nada Chace No nada River Bien volvamos a la torre River y los cachorros volvieron a la torre River Bien pueden ir a jugar Los cachorros salieron a jugar Esquí Chace Bienes Chace No esquí Voy a ir a dar un vuelta Esquí Está bien Chace Chace se fue a la playa para estar ahí durante el atardecer Chace Tenía tiempo que no veía un atardecer en la playa Zuma Hola chace que haces aquí Chace Ah Hola Zuma Solo veía el atardecer Zuma Oh Está bien Chace ¿Y tú? Zuma Sabes que me gusta mucho el mar Además tenía tiempo que no venía Chace Oik Zuma Bueno ya me voy Vienes o te quedas Chace Voy a quedarme un rato Zuma Oik Zuma se fue a la torre Esquí Hola Zuma ¿Has visto a Chace? Zuma Sí Sí Está en la playa Esquí Gracias Esquí fue a donde estaba Chace Esquí Hola Chace Chace Hola Esquí ¿Qué haces por aquí? Esquí Te estaba buscando Chace ¿Para qué? Esquí Para preguntarte si ya ibas a regresar porque ya es muy tarde Chace Sí Se me pasó el tiempo Esquí Bueno vámonos Chace Sí Chace y Esquí regresaron a donde estaban los demás Chace Hola chicos Zuma Hola Creí que ibas a tardar menos en regresar Chace Sí Es que se me pasó el tiempo Rocky ¿Y? ¿Dónde estabas? Chace Estaba en la playa Descansando después de lo que pasó hoy Chace ¿Y Marshall? Rocky No lo sé desde que llegaron salió y no ha regresado Ruble Hay que buscarlo ya es muy tarde para que este solo fuera Chace Sí Vamos a avisarle a River Los cachorros van con River para darle la noticia de que Marshall Marshall había desaparecido Chace River Marshall ha desaparecido River Es muy tarde para que este solo fuera Chace con tus gafas de visión nocturna lo buscarás por los alrededores Chace Sí River River Esquí Desde tu helicóptero lo buscarás Esquí Este cachorro va a volar Chace y Esquí empezaron a buscar a Marshall hasta que Esquí River Ya encontré a Marshall River Bien hecho Chace ve la ubicación de Marshall Chace Ya voy River Chace llegó a donde estaba Marshall Chace Marshall Marshall Dormido Chace Marshall Despierta Marshall Despertando asustado ¿Qué? ¿Dónde estoy? Chace Tranquilo estás bien Marshall Gracias Chace Chace Bueno volvamos con los demás Deben estar preocupados por ti Marshall Tienes razón Volvamos Chace y Marshall regresaron Everest Marshall estás bien? Marshall Sí Everest Qué bueno Chace Bien Marshall ve a dormir Marshall Sí Los veo luego chicos Chace Bien Y es mejor que también nosotros vayamos a dormir Aquí termina el vídeo por hoy mis panas Antes de los saludados quiero poner mi primera petición para la futura tercera parte de esta serie Y es que subiré la tercera parte hasta que lleguemos a los 100 suscriptores Esto con el fin de ver si la serie les gusta mucho me encantaría poder ver 100 suscriptores en este canal Además si llegamos a la cantidad ya dicha les traeré información de cuando podría hacer un vídeo de preguntas y respuestas Así que vamos que sé que podemos lograrlo en fin saludos no cordiales a la señorita Ligia Elena Al señor Sonic el erizo de la película de Luisito También al señor Axel Moposita Uno de los veteranos en mi canal Y finalmente al señor Luis López Yo sé que no pidieron ser saludados Pero estos son algunos de los suscriptores que me apoyan moralmente Ya pues termina con el vídeo que se hace más largo pendejo Ya voy mamón no molestes En fin les agradezco por ver el vídeo Si te gustó te invito que lo compartas Comenta Suscríbete Y dale like Joder eso era lo primero Bueno nos vemos Ya váyanse a ver memes ¡Suscríbete!